Hola, hola, ¿cómo están? Deseo de todo corazón que Dios me los bendiga en este precioso día y quiero darles las gracias por estar conmigo en este siguiente video. Les doy la bienvenida al canal de Chely y su Sazón. Hoy voy a compartir con ustedes unas ricas pechugas italianas con jugo de limón. Espero les gusten y las preparen. Les voy a dejar las cantidades de los ingredientes debajo de la cajita de información y acompáñenme a ver qué necesitamos para este pollo. Necesitamos harina, ajo en polvo, pimienta en polvo, aceite, vino, necesito vino blanco pero en esta ocasión no tengo pero estoy utilizando un vino que es para cocinar, jugo de limón, caldo de pollo, perejil picado y especies para nuestra harina. Es Cajun que se escribe Cajun, cebolla en polvo, ajo en polvo, pimienta en polvo para saborizar nuestra harina y pechugas de pollo. Vamos a mezclar muy bien las especies en la harina para que nuestra harina tenga un rico sabor y nuestro pollo también tenga mucho mejor sabor. Mezclamos nuestras especies con la harina y aquí tenemos el pollo listo para salpimentarlo. Vamos a agregar el ajo en polvo, suficiente pimienta en polvo, y le vamos a agregar la sal. Vamos a continuar así con todas nuestras pechugas. Aquí tengo todas las pechugas salpimentadas. Voy a pasar por el harina y ya tengo en la lumbre un sartén con aceite caliente para freír nuestras pechugas. Aquí vamos a continuar enharinando nuestras pechugas hasta terminar de poner todas nuestras pechugas en nuestro sartén. Continuamos enharinando nuestras pechugas y acomodamos en nuestro sartén. Aquí tenemos todas nuestras pechugas en el sartén. Vamos a dejar que se frían hasta que tornen un color medio blanquito encima. Va a ser tiempo de voltearlas. Aquí ya volteamos nuestras pechugas como pueden ver están doraditas y las vamos a dejar así hasta que doren por el lado que volteamos para agregarlas a nuestra salsa. Aquí las vamos a dejar en este punto hasta que se cosan por el otro lado. Aquí ya tengo otro sartén. Le voy a agregar mantequilla y voy a dejar que nuestra mantequilla se derrita para poder empezar a preparar nuestro tipo salsa para nuestro pollo italiano. Aquí voy a agregar el vino. El vino se evapora. No es problema que cocinemos con vino porque el vino se evapora. El caldo de pollo, el jugo de limón y le voy a agregar la sal. Se me olvidó decirles que necesito media cucharadita de maicena y dos cucharaditas de agua fría para disolver nuestra maicena. Aquí la tengo para que tenga mejor consistencia nuestra salsa. Vamos a mezclar muy bien hasta que hierva y agarre consistencia. Aquí agregamos el perejil y apagamos en cuanto agregamos el perejil. Ahora ya está lista nuestra tipo salsa para agregar nuestras pechugas que ya están listas. Aquí vamos a agregar nuestras pechugas y las vamos a dejar allí para que se integre el sabor del vino, el limón y el pollo en nuestras pechugas y vamos a servir. Las pueden acompañar con un puré de papas, con una pasta. Esta ocasión las voy a combinar o acompañar con un arroz poblano. Es el cumpleaños de mi hija y es lo que ella me pidió y ella me pidió que le haga arroz poblano. Por eso en esta ocasión las voy a combinar con arroz poblano, pero quedan mucho mejor con una pasta o con un puré de papas. Gracias por ver mi vídeo. Espero les guste, espero lo preparen y les invito a suscribirse al canal, a compartir. También les invito a que comenten. Sus comentarios son muy importantes para mí y les prometo leer sus comentarios y contestárselos y les doy las gracias por estar conmigo en este vídeo y los espero en el próximo vídeo. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Bye bye.